Cásate conmigo. Si no funciona, nos divorciamos. Ganador, ganadora, ¿tienes la sensación de que cada vez es más difícil encontrar una pareja que valga la pena? ¿A ti, ganadora, te parece cada día más complicado que aparezca el hombre de tu vida? ¿Estás cansada de que los mejores tengan ya pareja o de que no te tomen en serio para una relación? ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla con los hombres? ¿Y tú, ganador, se te hace cuesta arriba ligar con chicas? ¿Te agotan las relaciones? ¿Sientes a veces que tanto esfuerzo no vale la pena? ¿Te dan miedo las mujeres? Quizás sería mejor olvidarte completamente de ellas. Los hombres están cada día más preocupados. Y de hecho cada vez más hombres dicen que no me metería en una relación seria ahora mismo ni de broma. Yo llevo años ya explicándole a mi hijo qué es lo que está ocurriendo. Le estoy explicando que tiene que actuar con muchísimo cuidado con las chicas. En otras palabras, ¿y si tu dificultad a la hora de encontrar o mantener a tu pareja fuese la consecuencia inevitable de una...? Y hasta aquí te puedo mostrar. ¿Quieres verlo entero? Bien. Esto es más o menos lo que tienes que hacer. En la descripción encontrarás las coordenadas de un bosque. Dicho bosque viene atravesado por un riachuelo cerca de cuyo nacimiento encontrarás un puente que suele frecuentarse por monjes tibetanos. Nada más cruzarlo verás una ermita y si desde ella caminas 900 metros al norte te encontrarás una fuente. Deja la fuente a tu derecha y avanza 400 metros hasta un roble milenario. Detrás del roble verás un arbusto y justo al lado del arbusto una gran piedra caliza. Escarba debajo de la piedra y allí. Vale, 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 coña esa parte. Enhorabuena. Enhorabuena a todos los que me seguís por Instagram, Twitter y demás redes sociales porque habéis comprendido algo fundamental. Habéis entendido que una relación tan importante como la nuestra no puede basarse en una única plataforma. Y más con los tiempos que corren. Porque no podemos dejar que lo nuestro dependa de si ahora una plataforma decide censurar, si considera que estamos diciendo demasiadas verdades. Bien, pues aclarado esto, si no lo has hecho aún... Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook. ¿A qué esperas? No, esta vez te lo digo muy en serio porque es que además mi mejor vídeo. Y cuando digo vídeo es una forma de hablar porque estamos hablando de una serie de 5 vídeos de aproximadamente 30 minutos de media cada uno. súper currados, mi mejor formato. Pues no solamente porque me ha llevado un año de trabajo y más de dos meses de dedicación completa en la que me lo he tenido que dejar absolutamente todo de lado para poder ofrecértelo, sino también porque afecta a tus relaciones y mucho. Y esta vez, da igual que seas hombre o mujer, va a afectar de forma distinta, pero afecta muchísimo. Fíjate que cuando la gente piensa en relaciones, siempre piensa dentro de la relación. Estoy dentro de la relación. Estoy dentro de la relación. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo me comporto? ¿Qué actitud tengo que mostrar? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero rara vez piensan en el contexto, en la situación que hace que esa relación florezca o no florezca. Porque es como la agricultura. ¿Qué es lo que hace un buen agricultor? Un buen agricultor no solamente está pendiente de sus hortalizas, a ver este tomate, a ver este pepino. Se centra en las condiciones y genera unas condiciones que hacen inevitable que ese pepino, que ese tomate, que esa lechuguita salgan adelante. Pues en esa serie de 5 vídeos de 30 minutos aproximadamente, que no puedo publicar en este canal, por más que me gustaría, como comprenderás, me gustaría muchísimo y me siento muy frustrado, pero no puedo hacerlo porque YouTube no me garantiza que hacerlo no ponga en peligro este canal. Hola Mario, espero que estés bien, bla bla bla. Y ahora, como te había mencionado anteriormente, no tengo garantías de lo que pueda suceder en tus canales. El caso es que parece que este vídeo es demasiado fuertecito para YouTube. Y te lo digo después de haber hablado mucho con ellos. Muy satisfecho, bastante satisfecho, ligeramente satisfecho, neutro, ligeramente satisfecho, bastante insatisfecho, muy insatisfecho, extremadamente insatisfecho. Se os ha olvidado el botón de infinitamente insatisfecho. Y después de documentarme, investigar mucho el tema y ver lo que le está ocurriendo a tantos canales, sus canales están siendo capados, necesito un estudio más grande para que quepa mi insatisfacción. Pues he decidido que no vale la pena correr el riesgo, que prefiero perder seis meses de mi vida de trabajo a poner en peligro la salud de este canal y, por tanto, la salud de mi relación contigo. Porque solo si consigo mantener sano este canal es viable esa relación que quiero mantener contigo de videocoaching profesional gratuito, totalmente gratuito y totalmente profesional. El mejor que vas a encontrar a este nivel. Pero esta vez sería demasiado arriesgado ofrecerte algo así. YouTube no quiere que veas esas cosas. Y no me preocupa solamente su censura explícita. Me preocupa también la censura invisible. Y lo que están sufriendo otros muchos canales que espero que todos los youtubers denunciemos. Porque está en peligro la libertad de expresión y la libertad de pensamiento como nunca antes. Y porque a veces tengo la sensación de que 1984 está dejando de ser una novela distópica para convertirse en un manual de instrucciones. A ver, de verdad, YouTube, que yo te amo, te amo, te amo, te estoy súper agradecido. Me encanta esta condenada plataforma, no tienes rival, tienes el monopolio. Pero tío, no nos puedes hacer esto. Así que por favor, ojalá te replantes tu camino y te preguntes muy seriamente si vas a ser un defensor de la libertad de expresión o un paladín de todo lo contrario. En fin, que esta vez me tengo que autocensurar muchísimo. No me atrevo a publicar mi mejor trabajo aquí. Como te puedes imaginar, me jode muchísimo después de tantos meses. Y a menos que YouTube me dé una solución, probablemente no lo voy a publicar en esta plataforma. Lo voy a publicar en algún otro sitio y todavía estoy pensando dónde. Así que por favor, dadme idea, seguidme en las redes sociales porque cuando lo tenga claro, allí os pasaré los enlaces. Allí os diré dónde podéis verlo. Y la verdad, ahora que lo pienso, mira, puede que ni siquiera sea lo mejor que lo compartas a lo bestia. Puede que sea mejor que lo compartas en secreto con ese amigo, que todos hagamos lo mismo. Porque al final parece ser que hay intereses muy poderosos, que no quieren que tú veas ese vídeo o por lo menos que no lo vea mucha gente. Ya está, ya lo he dicho. Suscríbete, activa la din 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 campanita de notificaciones. Estad muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, muy, muy atento a lo que voy a compartir contigo en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter… Porque allí te diré finalmente dónde puedes ver mi mejor creación audiovisual hasta la fecha. Joder, qué calor, ¿no? Un fuerte abrazo y hasta pronto. Kaizeneka.